Y arriba mis Zacatecas, compa! Hola que tal, soy Compa Corky del Grupo Voz de Mando. Aquí mando saludos para King TV, aquí en Utah, Salt Lake City. Vamos a echar un pedacito de... 500 balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuero las ráfagas. Los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Un pedazo para King TV y puro voz de mando. Esta es mi compa Fer que me hizo segunda de última vez.